Empiezo con el básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se mueve mi torso y me expando con las manos. De aquí hay tensión y yo no dejo a la chica que se desplazen. Aquí yo si empujo no me dejan. Exacto. De aquí hago el 1, 2 y en 3, 4 marco el desplazamiento. Me muevo y mis manos hacen que la chica se mueva también. De aquí volvemos a lo mismo. Hago el movimiento de torso. Llevo el 5, 6, 7, 8. Relajo. 1, 2, 3, 4. Suelto la mano derecha y giro por la izquierda. Giro yo. Derecha por arriba y pienso, vale, voy a coger la mano a la mano, me tapo los ojos y chas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. ¡Con música! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!